Muy buenas amigos de Youtube Volvemos con nosotros en Script Unity Bueno, vamos a hacerle caso Dicen que ya casi estamos A ver si es verdad Venga, vamos a terminar la historia de Arnaud Dorian Uy, 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 aquellos parece que se están peleando, ¿no? No son estos un poco O violentos Bueno, estamos aquí en Saint Lambert Ahí está el punto de inicio de la misión Distorsión desbloqueada, edad media desbloqueada Anterior vídeo Y en el cofre he recibido 136 francos del Café de Triaté No sé cómo se recibe tampoco Vamos a iniciar la secuencia directamente Secuencia 12, recuerdo uno El Ser Supremo Ese ramillete que llevaban ¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el festival del Ser Supremo Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano Eso me resulta familiar Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre Será imposible acercarse a él con todo este alboroto Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad Veo que no has perdido la lógica asesina Tengo un plano esta vez ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Piensa como en templarios Tanta gente, vamos a hacer algo ahí Increíble No éramos racionalistas ahora Estar bien Bien rodeados de soldados Y hemos pasado con el edificio Bueno, si Liz lo dice Voy a poner seguir Bueno, no, yo creo que no se lo iba a saltar los alarmas aquí Para entrar dentro del edificio Hay un emblema aquí de distrito Vamos a coger Ahí está, 3 de 7 Fuegos artificiales ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable Tiene a la mitad de la guardia desplegada Es imposible acercarse a él Justo lo que dije Pero... No es tan popular como antes Las purgas, lo del ser supremo Si logramos desprestigiarlo Está acabado Este espectáculo público es el escenario perfecto Exacto Si se le ve como un lunático peligroso Su poder se evaporará como la nieve en abril Pero necesitamos pruebas claras Creo que sé por dónde empezar ¿Vienes? Te veré luego Tengo que encargarme de mis asuntos Bueno, no sé qué pretende Arnaud Bueno, vamos a ver que tengo pocas medicinas O sea, visión de dificultad alta Y vamos a ver A estudiar el mapa Hay una tienda Y la otra está Fuera de Del distrito Bueno, primero Voy a hacer la pausa De la medicina Y ahora La continuaré Bueno, ahora sí Ya he recargado Fuerzas Vigo medicinas Y ahora vamos a La misión Vamos allí Las fantasmas Armas de fuego Ojas enloquecedoras Sí Ojo Aquí ya no puedo entrar Y el pequeño Pasillo Entre Zona y zona Restringida Esto me va a costar bastante Si os preguntáis ¿Por qué he ido por medicinas? Bueno, es que Yo he tenido unas cuantas Intentos de hacerlo Y la verdad es que voy a necesitar Medicinas Porque Un número Tan elevado que hay de soldados Ha sido imposible Este lo vamos a volver Todo loco Ahí está atacando Sus compañeros Y Hay otro Porque uno solo no podrá Ahora sí Este no hace caso Vamos a usar Un ojo fantasma Oh, sí Ha salido Es que los chita demasiado ¿No? Yo he disparado dos Y hay tres ¿Cuatro? ¿Se van Contagiando? Bueno, bueno Pues ahí hay una buena pelea No digas que no hay espectáculo Porque la verdad es que Están dando bastante Solo queda uno Estos soldados son los pros Ya han quedado bastantes Todavía como nueve, diez Ahí dentro Vamos a seguir siendo bastante complicado Entrar A la tienda Y cambiar los papeles O lo que quiera cerrar ¿No? Este no ha vuelto a su sitio Por aquí no tengo ninguno Bueno, vamos a intentarlo Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean Publicist de la revolución francés Un día tras la muerte de Marat Bueno Ahora voy a ponerme a leer Mejor algo un poco más impactante Bien Seguimos buscando Eso de aquí Mesías Dada su labor por la república Le suplico que sea el salvador De mi hermano también Ahora yace marchitándose en la cárcel Arrestado por patriotas Más entregados a su heroísmo Que a sus propios métodos Jamás se emitió una orden de arresto Contra André Pero sigue encarcelado en San Lassau Por sospechas Le ruego que no publique los escritos De mi hermano en el Journal de París Pues brotaron del corazón desmedido De un poeta En su lugar le imploro Que si es que alguna vez Mis modestas habilidades Sirvieron de alguna ayuda En nuestra gloriosa revolución Libere a mi hermano Veo en sus escritos Veo en sus escritos el crecimiento De uno de los mejores poetas de Francia Una luz Que brillará Eternamente Unidos por el patriotismo Mari Joseph Chenier Bueno ¿Nos sirve Arno? No, ¿verdad? Mejor algo un poco más impactante Había Seguí Hay un libro ahí Y una nota Hay unos puntos libros Comentó la misión De soportar estos esfuerzos Me cierro a espiar No deje Que sus ambiciones personales Se interpongan En la gran obra Esa que hacemos No por nuestra gloria Sino para reconstruir El mundo a imagen De De Molay Germán Mejor algo un poco más impactante El libro No No sale marcado Aquí Esto Tiene que ser Merlán Talian Bouton Son todos diputados De la convención nacional Listas de personajes políticos Escritas a mano Por un hombre Que ansía enviar A sus enemigos A la guillotina Sí Esto debería servir Bueno Aquí parece que estamos Vamos a salir Ah Cree que era un soldado Y es una aldea ¿No? Un Un ciudadano Y recuperar la justicia Que ellos han abandonado Bueno Vamos a ver si encontramos a Liz Ahí está Una lista de nombres Unos 50 diputados De la convención nacional Todos escritos por Robespierre Y en contra de él Supongo que a estos caballeros Les interesaría saber Que están presentes en la lista Pero antes Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene el primero Ahí viene el primero Ahora atrás Ahora atrás Arnaud Venga ¿Dónde está Liz? Bueno Bueno si veis Que video que sea deprisa Dice Uy Solo sale de memoria Es que ya He fallado muchas veces Este trozo de la secuencia Ahí está Fuera Me va a ir por el otro lado otra vez Son dos Hostia He fallado He matado a un civil Ojo 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 Que lo ha liado Lo ha liado bastante ahora Bueno Faltaba pelea ¿No? Este capítulo Todavía no tenía ningún Combate Es que es un capítulo Sin combate Capítulo Aburrido El primero de disparos No Fuera A la cara Medicina Eso es Ahí Arrodillate Venga No Estos son poros Estos son los hombros Otra fuera Uff Ya Me queda una medicina Solo Joder Una de hostias Que la está afecta Oh 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 Tito Uno contra uno Pero después de esta Que la voy a ganar Ahí está No puedo jugármela Mucho más Con otro combate Vamos a ver Me da tiempo Elis no necesitaba Me ayuda de momento Una medicina Y este Este que me da Necesito la medicina Más Eso es Habla con elis Habla con elis Bueno pues elis Sé que ha hecho Su trabajo ya Pero ojo Me están viendo Como me está viendo Aquí el tío Con la cantidad De gente Que hay Aprovechamos los civiles Para declararlos bien Eso es Ahí está elis Cornezuelo en polvo Provoca alucinaciones Hará que parezca un lunático Ahora falta que también parezca peligroso La lista de nombres Debe caer en las manos adecuadas Anónimamente Si se enteran de esto Yermen sabrá a quien fue Yo me encargo de eso Coloca las cartas Cero de tres Vale Tres puntos diferentes Colocar las cartas Que hemos sacado De la De la tienda Robespierre Ahí está uno Enfocado por este soldado Y el tío Me quita el ojo De encima Y su pareja O acompañante En este momento También Este lo eliminamos Hay otro aquí Detrás Apoyado en esos fardos Ese va a ser problema En principio Ese se está protegiendo Del Del mástil este Vamos a ver Si ese es el problema Prefiero limpiarlo Y estar más tranquilo Y está Colocamos Eso es Por supuesto Y se atiende hasta el segundo No Está fuera de la tienda María restringida Y Dios Y Dios En cada puerta Por aquí yo creo que va a ser imposible No me lo marcan como tales Aunque están como Su de servicio No caigamos No caigamos en la prosperidad genuina En el triunfo sin obstáculos O en cualquier cosa Que dependa de la fortuna O perversidad de otros Que la naturaleza Recupere así Su grandeza Y bendiga Todo Su imperio Así que debería Toma Un papelito Para ti Lételo Dependamos 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 solo De nuestra constancia Y nuestra virtud Seamos generosos Con aquellos Que hagan el bien Compasivos Con los desafortunados Implacables Con los hipócritas Y justos Con todos Ves tú Este tío me ve No dice nada Poco a poco Vamos a eliminar a este de la puerta Eso es Ven aquí Se puede colocar fácilmente Ya está Puesto Volvemos Para el mismo sitio Si solo falta uno más Y terminaremos aquí Ya está No ha leído Vamos al otro lado Como están viendo Este tío me tiene ya Cansado Todo el rato Está mirándome Ojo aquí Con cuidado Mira Hay el cofre Bueno Ahora no voy a entrar por el cofre Ahí está Uy 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 Con cuatro delante Madre mía No hay enemigos Por todos los lados Aquí Si lo mato Me verán los otros Sea suyo Me la juego Que ahora está eliminado Más tranquilo Vamos a lograr la tercera Y última nota Ahora Ahora Esto Pondrá las cosas en marcha Por encima de todo La sabiduría Es lo que nuestros enemigos Anhelan sustraer de la república Tan solo la sabiduría Es la única responsable De la prosperidad De un imperio Una lista Con los enemigos De la revolución Hay cincuenta nombres aquí Robespierre ha ido muy lejos Estaba El lobo se descubre Entre el rebaño Pobres ovejas ¿Ahora qué? Esperamos No llevará mucho Cuando Robespierre Pierda el favor del pueblo Dejará de serle útil A Germain Y cuando Germain Lo abandone Será vulnerable Vamos Bueno Secuencia 12 Recuerda 1 Completado El ser supremo Pero si ahí ustedes veis La lectura continúa Hasta pronto No Gracias por ver el video.